Las secuelas fundamentales de una meningitis dependen del tipo de meningitis pero así en líneas muy generales lo más frecuente que puede dejar una meningitis es epilepsia, la epilepsia secundaria es decir el paciente queda después de la meningitis con crisis epilépticas, otra posibilidad es que la meningitis bloquee el flujo del líquido cefalorraquido dentro del cerebro y esto causa lo que nosotros llamamos hidrocefalia y esta hidrocefalia muchas veces requiere tratamiento, esas son las cosas más importantes.